Hola chicos, hoy les mostraré cómo conseguir un pin de coleccionista en Brawl Stars, fácil, rápido y gratis. Primero, entra al link que te dejaré en la descripción, este te llevará al sitio de Brawl Stars en internet y pone que tienes que Brawl Stars. Entonces te llevará a la aplicación. Luego te saldrá reclamar recompensa, lo aceptas, y vas al buzón para reclamarlo. Ya luego te lo puedes equipar para usarlo en las partidas. ¡Gracias!